Esa mujer me está matando, he espinado el corazón, por más que todo olvidarla, mi alma no da razón. Corazón aplastado, herido, guiándolo, nado, a ver, a ver, tú sabes, dime, mi amor, por favor, y quedó lo más que todo. Ay, corazón espinado, como duele, me duele la mano, ay, cómo me duele el amor. Ay, cómo duele, cómo duele el corazón, cuando no viene entregado, pero no pides mujer, que algún día dirás, ay, 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 cómo me duele el amor. Ay, corazón espinado, como duele, me duele la mano, ay, cómo me duele el amor. Ay, corazón espinado, como duele el amor. ¡Gracias! 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 Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado you guys this sounded pretty good all right all right good job Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado ¡Vámonos! Corazón espinado 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 Gracias.